Estoy tan lejos de ti, a pesar de la enorme distancia Te siento un grito a mi, corazón, corazón, corazón Te siento en mi ser tu corazón, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor, ya lo roto platico contigo Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas sentir, no me lo digo Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos Me mata sabor, el cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar, porque quieras o no, yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor